Realizará esta actividad oficial, esta actividad oficial. El Presidente de la República saluda a la población de Yurimaguas, capital de la provincia de Alto Amazonas, en la región Loreto, que desde muy temprano ha llegado hasta este lugar, también para participar en la acción cívica que están realizando los diversos sectores. Como beca 18, la Oficina de Registro de Identificación, RENIEC, quien ha facilitado DNIs a los jóvenes y a las señoras que traían a sus niños para ser registrados. El Jefe de Estado se ha hecho ya presente en esta plaza, muy nutrida de gente que está a la expectativa de los anuncios que el Jefe de Estado va a realizar en compañía del Presidente del Congreso y congresista precisamente de esta zona de Loreto, el Presidente del Congreso, Víctor Isla. También lo acompañan en el Estrado de Honor el alcalde del Alto Amazonas, Juan Daniel Mesía Camus, y los alcaldes distritales del Santa Cruz, Eduardo del Águila Vásquez, del Distrito de Lagunas, Alberto Rengifo, y del Distrito de Teniente César López, Reimer Vásquez del Águila. Hay mucha gente que celebra y aplaude la presencia del mandatario quien precisamente visita esta localidad para hacer un anuncio muy importante para esta provincia de Alto Amazonas y también para la región Loreto. Debemos señalar que hace poco más de una semana, mediante ordenanza municipal, el alcalde de Yurimahuas, Juan Daniel Mesía Camus, suscribió la formalización de la creación de esta ciudad que según la historia fue fundada por el jesuita Samuel Fritz el 8 de diciembre de 1709. Este acuerdo fue aprobado por unanimidad en el Consejo Municipal y por eso, a partir de este año, se ha celebrado el día 8 de diciembre como fecha de fundación de esta ciudad. Se da inicio a la ceremonia de anuncio de la publicación de la ley 29.962, Ley de Demarcación y Organización Territorial de la Provincia de Alto Amazonas, Loreto. El señor presidente han anunciado que en esta ceremonia se va a promulgar la ley de demarcación territorial de la provincia de Alto Amazonas. Promulgará la ley que prorroga beneficios tributarios para la región Loreto. La ley 29.962 que consta de cuatro artículos y cinco disposiciones finales. Asimismo, establece los límites de la provincia de Alto Amazonas y cada uno de sus seis distritos Yurimaguas, Lagunas, Teniente César López Rojas, Jeberos, Santa Cruz y Valsapuerto. Lo más relevante para la ciudad de Yurimaguas es que la ley, en su artículo tercero, dispone de la elevación de centro poblado a la categoría de ciudad. La norma que va a promulgar el presidente de la república eleva el centro poblado de Yurimaguas a la categoría de ciudad. El presidente del Congreso de la República, doctor Víctor Ila Rojas. El congresista de la república, doctor César Elmer Irupailla Montes. El presidente del gobierno regional de Loreto, señor Iván Vázquez Valera. El presidente de la región, San Martín. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, Yurimaguas, profesor Juan Daniel Mesía Camus. El alcalde del distrito de Santa Cruz, señor Eduardo del Águila Vázquez. El señor alcalde del distrito de Lagunas, señor Alberto Rengivo Cerchal. El alcalde del distrito de Teniente César López, profesor Robert Vázquez de Lai. A continuación, himno nacional del Perú. alcalde del distrito de Terr F extremo. El alcalde del distrito de San Martín. Eres un alcalde del distrito de San Martín. El alcalde del distrito de Santa Cruz, AAAAizzlió permit ¡Gracias! 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 Palabras de bienvenida del alcalde de la provincia de Alto Amazonas, profesor Juan Daniel Mesía Camus, quien le entregará la llave de la ciudad y una resolución declarando al presidente de la república, huésped ilustre de la ciudad. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Excelentísimo señor presidente de la república, don Ollanta Humala Tazo. Señor presidente del Congreso, doctor Víctor Isla Rojas. Señor presidente de la región, señores alcaldes, distinguido congresista de la región San Martín que nos acompaña. Querido público presente. Señor presidente, no podía darnos un mejor regalo para esta Navidad usted francamente. Su visita es una transmisión en directo por TV Perú. Este pueblo, señor presidente, mantiene incólume el respaldo a su gobierno, el respaldo a su gestión. Y no nos equivocamos al elegirle como primer mandatario de nuestro pueblo, peruano. Es así como ahora, primera vez en la historia, la provincia de Alto Amazonas tiene aprobado en el presupuesto nacional un monto que supera ampliamente los 230 millones de soles en obras que se va a beneficiar la población más necesitada, el sistema integral de agua y desagüe de todo Yurimaguas, incluyendo los asentamientos humanos, señor presidente, donde hay niños que están parasitándose porque no beben aguas adecuadas. Pues ahora con este proyecto que usted aprueba, señor presidente, está incluyéndolo a las mejores condiciones de vida que aspiramos todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo no destacar la construcción de un puente vehicular sobre el río Chanusi? Una inmensa zona productiva con buena calidad técnica de producción. Sin embargo, por el río no pueden cruzar por ahí, tienen que dar una gigantesca vuelta por el kilómetro 40, dificultando su tránsito, encareciendo los productos para ellos y para nosotros. ¿Cómo no respaldar, señor presidente, a su gestión? Cuando nos apruebe el asfaltado de Yurimaguas, San Muniches, incluso San Rafael. Una obra esperada desde hace más de 50 años, señor presidente. La construcción, la culminación de la carretera del último tramo ya, Yurimaguas-Balsapuerto que nos va a conectar. Faltan aún que vamos a conversar posteriormente la vinculación a las otras distritos. Señor presidente, estimados conciudadanos, quiero decirle y pintarle cuerpo entero el gobierno que está encabezando nuestro querido presidente Ollantumalatazo. Hace pocos días, señor presidente, tuvimos una reunión con los de Pensión 65, aquí en la municipalidad. Ahí están estos viejitos. Ellos mismos, señor presidente, me hicieron recordar desde el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero hasta el gobierno de usted. Ningún presidente se acordaba de este sector social que vivía arrinconado, abandonado y olvidado, después que dieron lo mejor de su vida al servicio de la sociedad, al servicio de su familia y sus hijos. Eso me decían ellos, recién hay un presidente de la república que se acuerda de nosotros los viejitos. No es la cuestión solamente de la pensión, del dinero, señor presidente, es cuestión también de humanidad, de la autovaloración que le devuelve a usted a esa gente. Por eso lo quieren y lo estiman. Y cuando hemos dicho que va a estar aquí, a pesar de los años que está aquí juntamente con usted, señor presidente, ese tipo de gobierno necesitábamos, me decían ellos mismos. Cuando ya somos viejos, hasta nuestros hijos se cansan de nosotros. Y no pensábamos que un presidente se va a acordar de nosotros. Señor presidente, la gratitud que le transmito de esta gente a su gobierno, a su persona. Señor presidente, este pueblo le va a esperar nuevamente, estoy seguro que va a volver a este pueblo. Cualquier momento, queda usted invitado gratamente a visitar su pueblo, el pueblo de Alto Amazonas, el pueblo de Yurimaguas. Tenemos la presencia de los alcaldes distritales, que también están beneficiando a su pueblo con buenos proyectos de infraestructura, con buenos proyectos de inversión, están contentos ellos. Vamos a conversar luego, vamos a seguir las gestiones para los siguientes proyectos. Por todo lo que hace por este pueblo, señor presidente, por todo lo que hace por el país, este pueblo le entrega a usted las llaves de nuestra ciudad, para que en cualquier momento ingrese este pueblo, para que este pueblo sea suyo, señor presidente. El alcalde de la provincia de Alto Amazonas hace entrega al presidente de la República de las llaves de la ciudad y de la resolución que lo declara huésped ilustre al presidente Ollanta Humala Tazo, de la provincia de Alto Amazonas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!